¿Se entienden? Y no me vuelvo loco. No, este se llama Simón, Lady Di en la anterior. Está ganando por un segundo. O sea, si ustedes la diferencia es más de un segundo, están afuera. ¿Se entiende? Yo ya nos vi mostrando que somos amigos directamente. Claro, obvio. Porque, total, es como que te entras a familiarizar. A ver si es Simón. Mirá cómo Mirá Simón hace lo suyo. Perfecto, tira la patita. Pero ahí está. Llámenlo. Simón. A ver si es Simón. 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 ¿En cuánto lo hace? En cuatro. En cuatro. Simón. Preparado. Listo. En cuatro está, sí. Simón. Simón. Fijate la pantalla, todo en cuatro. Ahí está y... Simón. Vamos. Abrile, dale. Cuatro. Ahí está. Ahí lo hizo. ¡Vamos! ¡No! 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 Mirá vos. ¿Cómo se pegó esa sacudida? Mirá la repe. Mirá la repe. Fijate. Un segundo empata. ¡Un segundo también! ¡Fijate! A ver. ¡Ey, ya! ¡Adiós! ¡Adiós!